10 frases que necesitas escuchar al menos una vez en la vida. 1. La gente no está en tu contra, está a favor de ellos mismos. 2. Escala montañas no para que el mundo pueda verte, sino para que tú puedas ver el mundo. 3. Se aprende más del fracaso que del éxito. No dejes que esto te detenga. El fracaso construye el carácter. 4. El riesgo más peligroso de todos es el riesgo de pasar tu vida sin hacer lo que quieres, con la apuesta de que puedes comprarte la libertad de hacerlo más tarde. 5. Ve a donde te celebran, no a donde te toleran. 6. La persona con la que pasarás más tiempo en tu vida eres tú mismo. Así que será mejor que te aceptes y que intentes ser lo más interesante posible. 7. Si aceptas tus limitaciones, vas a llegar aún más lejos. 8. La gente suele decir que la motivación no dura mucho. El baño tampoco, por eso lo recomendamos a diario. 9. Todos los que conoces tienen miedo de algo, aman algo y han perdido algo. 10. La comodidad es enemiga de los altos logros. La vida y el amor deben ser siempre bonitos. 9. Los saltos de las altos logros. 10. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.